Uno de los problemas actuales a los que afecta a muchas empresas es la falta de espacio y para solucionar este problema se suelen rentar cajas de trailer, bodegas o mini bodegas y últimamente contenedores marítimos. Es posible que en tu ciudad haya proveedores de este servicio y sus tamaños suelen variar. Podrías encontrar con capacidades desde 6 metros hasta los 600 metros cuadrados, ya que la altura puede variar. Y algo que debes de tener en cuenta es que muchas veces las bodegas pueden tener espacio disponible solo en un segundo piso, por lo que deberás de pensar si quieres estar subiendo y bajando tus bienes por las escaleras. Ahora, en comparación con un contenedor marítimo, tienes dos tamaños disponibles para renta. El de 20 y 40 pies o 14 y 28 metros cuadrados. Si necesitas más espacio, puedes rentar más contenedores y acomodarlos o apilarlos uno encima del otro. Este punto es crucial para saber qué te conviene más. Las bodegas o mini bodegas siempre estarán en la ubicación de tu proveedor, mientras que los contenedores marítimos se pueden colocar justo a un lado de tu almacén original o en un terreno continuo. A primera instancia puede que este punto no sea tan relevante para ti. Sin embargo, en el siguiente punto te darás cuenta de que sí es importante. Como en cualquier servicio de arrendamiento, es necesario que brindes ciertos documentos a la empresa. El tiempo o el proceso dependerá del tiempo de respuesta que tengas en los documentos que te soliciten. Aquí, en Contenedores Más, destacamos mucho por nuestro servicio de renta, ya que brindamos la solución y la respuesta de manera casi inmediata. Una vez cubierto este punto, puedes hacer uso del espacio. Sin embargo, aquí es donde la distancia juega un papel importante, pues deberás de coordinar el traslado de tus bienes hasta el lugar. La cantidad de veces o de vueltas que tendrás que hacer dependerá también de los bienes con los que cuentes. Con los contenedores marítimos únicamente necesitas coordinar la entrega, ya que no habrá una gran distancia que recorrer para guardar tus bienes. Todo arreglado y listo en un día. En cuanto a precios, no podemos darte una cifra exacta, pero sí un aproximado, ya que cada proveedor es diferente. El depósito en garantía es un requisito muy común en los servicios de arrendamiento. Por lo general, su importe es el mismo que al primer mes de renta. Y al menos, en el caso de renta de con nosotros en contenedores, es 100% reembolsable. Si el contenedor no sufre ninguna afectación. El precio de arrendamiento de una mini bodega puede iniciar desde los 100 dólares en adelante, dependiendo del espacio y zona donde se encuentre. No te brindamos un precio máximo, ya que puede variar muchísimo. Y en los contenedores marítimos, en México, la renta mensual ronda los 200 a 300 dólares. En ambos casos deberás tomar en cuenta este costo. En las bodegas o mini bodegas depende de la distancia y cuántos bienes almazaneras. Y para el contenedor, el costo depende de la ubicación donde lo necesitas. Te recomendamos preguntar antes de rentar para que no te lleves ninguna sorpresa. En Contenedores Más, este costo se cubre en el primer mes de renta e incluye el flete redondo, así como la descarga y la carga del contenedor. En Contenedores Más, el servicio de renta solo está disponible para Baja California. Si tienes alguna duda en el proceso, puedes llamar a nuestro experto en renta. De igual forma, si necesitas el contenedor en otro estado de México, podemos asesorarte. Te dejamos toda la información que te podría servir si te interesa rentar un contenedor marítimo o también puedes dejarnos tus dudas en los comentarios. Yo soy Lilian Anay y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!